¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno chicos, no puedo ni siquiera hacer la introducción normal de este vídeo porque ha llegado el día Por fin, desde que llegamos a Suiza, que llegamos a Suiza en diciembre, estamos a finales de marzo, casi 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 que estamos en abril Y Erika y yo durante todo este tiempo hemos estado viviendo en pisos compartidos dentro del propio trabajo Pues si trabajábamos en un hotel vivíamos en una de las habitaciones del hotel Y eso puede estar bien durante un tiempo, pero al final te cansa y quieres tener tu propia casa, sobre todo yo, para poder hacer mis propios proyectos Y ese día ha llegado chicos, hoy ha llegado ese día, así que vámonos para arriba, vámonos para el piso y bueno, os lo voy a enseñar Pero bueno Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Así es la entrada a nuestro nuevo piso, estudio, como le queráis llamar Aquí normalmente este tipo de edificios se les llama estudio porque son pisos pequeños, normalmente de una sola habitación Aunque este a nivel técnico es de una habitación y media, ya os lo enseñaré Ya os adelanto, es un piso que está reformado, nuevo, está también completamente vacío, de hecho vais a estar escuchando bastante eco Pero creo que es un comienzo estupendo, ya que ahora nos vamos a ir a comprar todos los muebles, todas las cosas Tampoco vamos a comprar todo, todo, o sea no me vais a ver comprando una televisión plasma gigantesca Esos serán cosas que irán llegando con el tiempo, pero ahí vamos a comprar lo básico Entonces, quiero hacer un vídeo enseñando todo el apartamento para que lo podáis ver entero Y de esa manera, de aquí a, no sé, un mes, dos meses, tres meses Cuando sea, haré un vídeo cuando ya el piso esté, entre comillas, terminado y ya tengamos todo a nuestro gusto Y esa es la idea principal, ¿vale? Así que nada, lo primero que os voy a enseñar, esto es el piso entero, ¿vale? Como veis es chiquitín, ya os digo, no sé cuántos metros exactos son No sé si Erika me lo sabría decir, ¿sabrías decírmelo Erika? A lo mejor son 40, algo así, yo creo que son unos 40 metros Pero más que suficiente, al final somos Erika y yo Está de sobras, está muy, muy bien Y está muy bien situado y además está reformado Que eso es algo que en Suiza se agradece, ¿vale? Entonces nada, os voy a ir enseñando Por aquí tendríamos la puerta de entrada, por donde entras y sales a la casa Aquí tenemos, pues nada, el típico telefonillo Pues para que cuando llaman al timbre puedas abrir o lo que sea Abajo Aquí tenemos la llave Por fin hoy la hemos conseguido, chicos Es algo que llevamos buscando, de verdad os lo digo Desde que llegamos a Suiza, o sea, meses y meses y meses Hemos ido a ver otros pisos Hemos intentado pillar otros apartamentos Imposible y con este tuvimos una suerte de verdad increíble Entonces, aquí tenemos luego un pequeño armario Que es, yo diría, de los únicos armarios que hay en la casa Este pequeño armario, pues bueno, yo supongo que hay para dejar zapatos Aquí un poco más de zapatos Luego aquí te podéis dejar las chaquetas Aunque ya os adelanto que está haciendo muy buen tiempo en Suiza Ya veis que yo voy en polo, simplemente O ya veis que hay que ponerse un poquito más elegante Ya veis que no, no me he peinado Porque necesito cortarme el pelo Ahora ya me lo puedo cortar Llevamos varias semanas Erika y yo de un sitio para otro Y no hemos tenido tiempo de parar Luego aquí tenemos otra zonita Que no sé aquí, que es lo que dejaremos Ese bote, pues no sé, es como que sea de la reforma Y se lo han dejado aquí Lo acabaremos tirando Ahí arriba aún tienes un pelín más de espacio Pues bueno, no sé, si quieres acabar dejando algo ahí arriba Luego aquí tenemos en este caso un frigo Que está muy bien Es pequeñito, sí, pero está bien Aquí tienes pues más que de sobras para dejar cosas Y abajo aún tenemos una parte de congelador O sea, esto una pasada, ¿vale? Vamos a cerrar por aquí Cerramos por allá Y ahora ya entramos yo creo en la mejor parte de la casa Que es la cocina que está muy chula O sea, este material está guapísimo Esta piedra que han decidido poner aquí Aquí ya vemos un poco pues todo Todo lo que son cajones de ordenación Ya veis, o sea, está muy chulo Fijaros Bueno, pues aquí tenemos luego uno un poco más grande Y pues bueno, esto ya después Lo iremos organizando nosotros Luego aquí tenemos para la basura ¿Vale? Vamos a ver por ahí Y aquí pues nada más cajoncillos Ya veis Aquí también uno Aquí algo que se agradece muchísimo Un horno O sea, esto va a ser todo para cocinar aquí Muchísimas cosas Luego tenemos aquí una pequeña vitrocenámica Ya veis, pequeña y grande Más que de sobras Yo sé que normalmente en casas Hay pues las típicas de cuatro ¿Vale? Que es hasta aquí de grande Pero es que nosotros no necesitamos eso Con tener una nos sirve más que de sobras Aquí pues nada, típico enchufe Por cierto, enchufe suizo ¿Vale? Ya veis que tiene tres cacharritos Aquí las luces Que yo creo que esto es una pasada ¿Veis? Ahí se apagan Pero ni nada al encender Vienen como me he encendido poco a poco Está muy chulo Luego aquí tenemos el fregadero Bueno, ¿qué queréis que os diga? Es un fregadero No tiene nada de especial Lo podéis mover para otro Bueno, es el típico fregadero Pero la verdad que está guay Y se agradece que sea nuevo Lo encontramos en esta media habitación Que prácticamente sería yo creo Desde aquí hasta allá Aquí yo lo que tengo pensado Es montarme mi zona de oficina ¿Vale? Yo no necesito mucho espacio No soy la típica persona Que necesita una habitación para él solo Hombre, si tienes una casa muy grande Y tienes habitaciones de sobra Pues siempre estábiendo en una habitación Donde montarte solamente el setup Pero no es el caso ¿Vale? Entonces aquí es donde yo planeo montarme el setup Desde esta columna Hasta aquí justo Esto de aquí va a ser mi zona de setup Entonces yo me sentaría aquí en el PC Y tendremos esta pared de fondo Que bueno, pues ya con el tiempo La iremos decorando La iremos haciendo cosillas Aquí tenemos otro enchufe Con las luces Lo que pasa es que ahora Vais a ver que en el techo No tenemos bombilla aún Hay que poner Así que ya pondremos No os preocupéis Luego también ¿Vale? Aquí tenemos la parte de la Calefacción Por aquí se regula Ya que la calefacción Va por el suelo Por cierto Hablando del suelo Está muy chulo Aquí es como de Esta piedra La verdad que está bastante guapa Obviamente hay que limpiar el suelo Hay que hacer cosillas Pero bueno, chavales Es el primer día Entonces nada Aquí tenemos esta piedra Y luego ya aquí Entramos a otra zona Y esto ya es parquet ¿Vale? Esto ya es zona de madera Que me podríais decir Pero Pedro ¿Por qué no montas aquí el setup? Para empezar Ya veis que hay mucho más eco Y ese eco va a costar De quitar un tiempo Sin embargo Si entramos aquí Aquí hay menos eco Porque ya la habitación Es más pequeña Y en esta parte Yo creo que es que Encaja perfecto el setup Chicos O sea, no hay manera Encaja perfecto Lo que me estoy dando cuenta Es que no tengo ningún enchufe En esta zona Sí que tengo enchufe aquí Pero claro Aquí no puedo poner la mesa Porque si pongo aquí la mesa Corto el paso Bueno, si no ya tiraremos un cable Que dé la vuelta Ah, mira Tenemos un enchufe aquí arriba Perfecto Tiramos el enchufe ahí Y genial Entonces aquí va a ser el setup Aquí en esta zona La verdad no creo que pongamos nada Para tener suficiente espacio ¿No, Erika? Para poder Pues tú caminar tranquilamente Además Entre el setup La silla y todo Creo que será mucho ya Y ahora ya entramos a la habitación ¿Qué diréis? Pero Pedro ¿Aquí qué es lo que vas a colocar? Pues seguramente En esta zona Bueno, por lo que estoy viendo Tiene muchos enchufes No sé si te has fijado Erika Tenemos Tres enchufes aquí Tres enchufes allá Tres enchufes allá Y tres enchufes allá O sea, no sé si lo has visto Y otro aquí O sea, tenemos una cantidad De enchufes loca Pero Yo creo que lo ideal Ideal sería Seguramente la cama Vaya aquí ¿Vale? En esta zona Bueno, hay que limpiarla Erika Hay que darle un clean Pero yo lo que estaba diciendo Es La cama aquí A mí seguramente No lo sé Aquí molaría poner La televisión y todo Pero a lo mejor Aquí un sofá No lo sé Ahora son las primeras ideas Que tenemos Pensad que es el primer día Y luego las cosas Van cambiando A lo mejor Luego decimos Es mejor recambiar esto Ventanas con Buena iluminación Fijaros que Tenemos solamente Luz natural Hoy no es un día Súper soleado De hecho está medio nulado El día Y mirad que luz natural Entra Eso se agradece mucho Chicos Eso es una auténtica locura Luego os voy a enseñar Porque estas ventanas Se pueden abrir En varios ángulos Fijaros Se puede abrir así Y se pueden abrir Así ¿Lo veis? ¿Os imagináis que la rompiese? No, no, no Y ahí ya la cierras ¿Vale? Ahí está cerrada Entonces la ponemos así La podemos abrir Aquí veis que tenemos Como para un mini balconcito Lo que pasa que El espacio que hay aquí Es de 10 centímetros Luego tenemos esto Que está guay Porque esto te permite Tapar por completo la luz Esto en Suiza No es normal ¿Vale? Esto no es normal De todos modos Lo voy a dejar abierto Para que entre luz Y os voy a enseñar la otra Que sí que está abierta La otra ventanita Que es esta Esta está muy guapa Fijaros Esta ya si la abrimos Le he quitado yo La parte verde Y ahí está chavales Y nada Luego aquí esta zona de jardín Que es la zona común Ahí al fondo ¿Vale? En ese cuadrado que veis Porque todo esto es zona común ¿Vale? De hecho ahí En esa terracita También te puedes Sentar a tomar el sol O a lo que tú quieras Me puedo ir yo ahí A grabar unos vídeos O sea Todo esto pertenece A la comunidad ¿Vale? Esto es como una comunidad Grande Donde hay varios edificios Y nosotros estamos En uno de ellos ¿Vale? Entonces Ahí Fijaros el lago Lo cerquita que tenemos El lago ¿Veis? Entonces nada Todo esto que veis aquí Pertenece La comunidad acaba En el siguiente Edificio Entonces todo esto Nos pertenece Lo que no sé Si este jardín Se puede usar O si simplemente De todos Sé que estas zonas Se pueden usar Y de hecho Ahí lo que os decía En ese cuadrado Os voy a poner ahora Un clip Mirad los pececillos Nadando Y ya veis que tenemos Ahí un estanque De pececillos Igual Da tiempo también Bueno da tiempo no Igual también hay espacio Para meter por aquí Un acuario Bueno Ya veremos chicos Ya veremos Como organizamos todo Ahora Simplemente quería hacer Este vídeo Para enseñar Pues como es el apartamento O el estudio Como le queráis llamar Apartamento Piso Estudio Casa Casa Se me hace raro llamarlo Aunque si es nuestra Nueva casa En fin chicos Ya está Este es el vídeo Ah no Siempre me olvido Del baño O sea Para mi El piso es esto Y ahora me diréis Pedro Donde está el baño Efectivo Efectivo y wonders El baño está aquí O sea el baño es este cuadrado Que veis El baño es la única zona Que no está reformada Vale De hecho vamos a abrir Ah mira tiene llave el baño Llave que no vamos a usar O no creo que usemos Este es el baño Vale Como digo es la única zona Que yo pues creo que no Que no la han reformado Porque me da un poco de aire Más antiguo Pero está bien O sea no me quejo De hecho pues bueno Ya veis el suelo Es distinto Para que no haya problemas Con el agua Típico retrete Nos han dejado incluso Algo de papel Se agradece Aún así tendremos que ir A comprar de todos modos Luego aquí tenemos Ah mira Esto es algo que Nunca había visto en España Tío Esto ¿Verdad Erika? En España no la había visto yo nunca Esto Esto es para que cuando te estás duchando La humedad Si mira hay una araña gigante Dios Primera mascota de esta casa Bueno Que hay arañas es bueno Así significa que no hay bichos Bueno Cuando tú te estás duchando El vapor de agua Eso lo absorbe De esa manera Evitas problemas De humedad En tu casa Luego aquí tenemos un lavadero Mira este youtuber tan Sexy hermoso Es bueno Bueno Las luces Que por cierto Las luces parpadean Eso no me gusta Luego aquí tenemos el grifo Ah vale Me estaba asustando Porque veía que no funcionaba Vale Funciona un poco extraño Esto no se Ah esto es para esto Vale No tengo que aprender Cómo funciona todo Luego aquí tenemos Dos enchufes Más que de sobras Aquí abajo tenemos Un espacio Que ahí meteremos algo Luego esto Pues hay que evitarlo Vale Ahí el cepillito Para limpiar el baño Y aquí ya la ducha Vale Que para la ducha Tenemos que comprar La típica cortinita Vale Fijaros la ducha Está bastante bien Está bastante chulo La verdad que me gusta En fin Bueno ¿Qué te parece Erika La ducha Está bastante bien Oye suficiente espacio Aquí para pedarte una buena Una buena shower Así que nada chavales Esta va a ser nuestra casa Para el próximo año Erika Se dice pronto Un año aquí Para colgar las toallitas ¿No? Toallitas no Toallas Toallas Aunque aquí también Molaría Y ahí también hay algo Ahí también hay algo Para colgar Bueno Ya veremos Muy bien chicos Pues nada Esto va a ser nuestra casa Para el próximo año O sea Obviamente que nos podemos Quedar más tiempo Pero en principio La idea es eso Para un año A ver Incluso uno Vale O sea La idea va a ser Un añito chicos Porque es lo que Hemos Apalabrado De quedarnos aquí Un año Entonces nada Vamos a despedir este vídeo No sé exactamente dónde Podríamos despedirlo aquí Con esta bonita luz Natural verdadera Pero bueno Han sido Unos meses Bueno Me encanta Porque este edificio De aquí es un hotel Entonces cualquier Pechona que me voy a grabar Va a decir What the fuck Hace este chaval Pero han sido unos meses Complicados De hecho Venimos de estar Dos semanas En casa de unos amigos Porque tuvimos problemas En un piso compartido Luego también Bueno Erika jugando Con las luces de mientras Luego hemos estado Otra semana En una habitación Muy mala O sea No nos gustaba Para nada Y ahora Pues hemos tenido Esta suerte Que para mí Es una suerte Chicos O sea Sé que habrá gente Que va a decir Que es pequeño Sé que habrá gente Que lo va a criticar En comentarios De alguna manera Pero para mí Para Erika Es perfecto O sea Es que no necesitamos más Por cierto No tiene Para lavar Los platos Tocará lavarlos a mano Pero eso no es un problema Es lo único Que no tiene Y luego Sé que muchos vais a decir Pedro Pero dónde está La lavadora La secadora Todo para la ropa Aquí en Suiza Tienen una habitación Siempre Vale En todos los edificios Incluso muchas veces En las propias casas Donde Es una habitación común Donde hay una lavadora Y una secadora Y cada día de la semana La gente se va turnando Para utilizarla Entonces Así ahorran Un poco de espacio En los pisos O en los estudios Pero bueno chicos Nos despedimos ya Espero que os haya gustado Este vídeo Ahora toca montar Absolutamente todo Y nos veremos pronto ¿Vale? Prontito nos veremos Enseñándoos Cómo va el avance De esto Así que yo chicos Sin nada más Que deciros Voy a dejaros Que Erika despida El vídeo Erika Despídelo Vamos Suelta ahí Una frase Adiós Un poco más Venga El qué Di algo más Lo que tú quieras Pero para despedir Venga Si os ha gustado el vídeo Decidlo en comentarios Dejadme like Suscribiros Y con todo esto Pues vamos a seguir Con la casa Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós